Así es, gracias por este contacto. La ONU advirtió que el conflicto armado en Sudán puede desembocar en una grave crisis en toda la región. Estas y otras noticias a continuación en nuestro recorrido internacional de este miércoles. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el conflicto entre el ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido puede desestabilizar toda la región. Durante su intervención en el Consejo de Seguridad, Guterres recordó que Sudán tiene una localización compleja con fronteras en siete países que en la última década han sufrido conflictos o disturbios civiles y que es la puerta de entrada al Sahel, una de las regiones más inestables del mundo y que vive una gran crisis humanitaria. El jefe de la ONU exigió a los dos bandos respetar la tregua de 72 horas acordada con mediación de Estados Unidos y pactar un cese de hostilidades permanentes. Pidió a las partes del conflicto regresar a la mesa de negociaciones. En su intervención, el representante especial de la ONU para Sudán, Volter Pertes, dijo que la pausa no ha sido completamente respetada en distintas áreas de la capital. Pertes detalló que estuvo en contacto con los dos generales enfrentados, el jefe del ejército, Abdel Fattah al-Burhan, y su antiguo aliado, Mohamed Hamadagallo, al frente de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció oficialmente este martes que se presentará la reelección para los comicios de 2024. El demócrata, de 79 años de edad, pidió a los votantes que le den más tiempo para terminar el trabajo que empezó cuando asumió el cargo en enero de 2021. Biden eligió el martes 25 de abril porque ayer se cumplieron cuatro años desde que lanzó su campaña electoral que le condujo a la Casa Blanca. El expresidente Donald Trump aprovechó el anuncio de Biden para exponer su programa. El equipo de campaña de Trump hizo un balance negativo de la situación del país con el actual presidente demócrata y expuso en detalle lo que hará cuando sea presidente si gana las elecciones el próximo año. Biden aspira a la candidatura del Partido Demócrata sin ningún contendiente real dentro de su partido. Los republicanos aseguran que los demócratas no tienen otros candidatos para competir. En México, el juez de la Corte Federal de Ciudad Juárez, Víctor Hernández, aplazó para el domingo su decisión sobre el caso del director del Instituto Nacional de Migraciones, Francisco Garduño, por la muerte de 40 migrantes en un centro de detención gubernamental el pasado 27 de marzo. En la próxima audiencia, Garduño podría ser imputado por los cargos de fallar en su responsabilidad de proteger a las personas que estaban bajo custodia del Instituto Nacional de Migración. La Fiscalía General de México acusa a Garduño del delito de ejercicio ilícito del servicio público. Además, exige la destitución del cargo y la prohibición de salida del país. En la audiencia de este martes, Garduño se negó a rendir su declaración. Sus abogados tendrán ahora la oportunidad de presentar pruebas para la defensa de su cliente. Por el caso, se han detenido a cinco personas más, entre ellas tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración, uno de la Guardia de una empresa privada de seguridad y un migrante, este último acusado de iniciar el incendio. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió la renuncia protocolaria de su gabinete. El mandatario, a través de un hilo en su cuenta de Twitter, aseguró que quienes se han enriquecido con el uso del dinero público no se han dado cuenta de que la sociedad demanda sus derechos y eso implica el diálogo y el pacto. Petro luego aseguró que habrá un replanteamiento del gobierno por las decisiones políticas tomadas hoy. Esto en referencia a que los partidos Conservador, Liberal y de la U, quienes ratificaron este martes que no apoya la reforma a la salud que fue aprobada en su primer trámite por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. El gabinete de Petro está conformado por miembros de la coalición izquierdista Pacto Histórico, así como de miembros de los partidos de la U, Liberal y Conservador. Finalmente, el mandatario dijo que a pesar del voto mayoritario en las urnas que pide un cambio en Colombia, este se intenta cerrar con la amenaza y el sectarismo, concluyó, anunciando que lo anterior es lo que da cabida a cambiar a sus colaboradores más cercanos. El Tribunal Supremo de Brasil aprobó la imputación penal de los primeros 100 acusados de haber cometido los ataques a las sedes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial el pasado 8 de enero. De forma paralela, el Poder Judicial abrió este martes un nuevo juicio preliminar contra 200 sospechosos de haber participado en la intentona golpista, un proceso en el que los magistrados podrán votar hasta el próximo 8 de mayo. Los cargos contra los imputados incluyen una vasta serie de delitos, entre los que figuran abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, daños calificados, asociación para delinquir e incitación al crimen, todos tipificados en el Código Penal. Los acusados fueron detenidos después de participar el 8 de enero en el asalto a las sedes de los poderes públicos en un intento de los radicales de derrocar al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien inició su mandato una semana antes. El día de la intentona golpista, fueron detenidas 2.151 personas y permanecen en prisión unas 300. Hasta ahora han sido denunciadas 1.390 personas por actos antidemocráticos, 239 en el grupo de ejecutores y 1.150 en el de incitadores de una persona que es investigada por supuesta omisión de agentes públicos. Y hasta aquí las noticias internacionales de este miércoles 26 de abril de 2023. Informó Emilio Velásquez para Express News.